Hoy os vamos a hablar de Detox Facial Wash, una limpieza facial detox reequilibrante y profunda, nada normal con el tipo de lavado facial al que estamos acostumbrados. No sólo limpia sino también además nos va a proteger del estrés y de la contaminación medioambiental. ¿Cómo hace todo esto? ¿Cómo conseguimos tener un plan detox para nuestra piel con un solo producto de lavado? Pues gracias a todos sus ingredientes. Con los azúcares elimina las impurezas, con las semillas de moringa africana elimina todos los restos de la contaminación que durante el día hemos ido adquiriendo incluso durmiendo. Con sus enzimas de papaya orgánica exfolia muy suavemente la piel para dejar penetrar a la aloe vera orgánica y dejarla suave, y flexible. Y como último paso de todo, que es el que nos va a acompañar durante todo el día, son los extractos naturales de la valla de goji, que dejará la piel protegida contra todo este estrés que vamos sufriendo durante el día. Tómate tu plan detox muy en serio. La rutina de lavado es uno de los pasos más importantes en tu rutina facial. Humedece tu cara y cuello. Extiende el gel. Masajea para crear una suave espuma que penetrará en profundidad en tu piel. Enjuaga con agua tibia y disfruta de tu plan detox con su sensación de frescura y su aroma aloe vera. ¿Para qué tipo de piel? Pues todo tipo de pieles, sensibles, con manchas, mixtas, incluso adolescentes con problemas de acné será su gran solución. Tienes un plan detox para cada tipo de piel. Ya no hay excusas.